Si te encuentras en una situación complicada y necesitas un milagro urgente, a continuación te mostramos la mejor oración del mundo, para milagros imposibles. Esta oración del Padre Pío, al refugio del Sagrado Corazón de Jesús, es la más poderosa plegaria para pedir un milagro. Reza con confianza en que San Pío intercede por ti ante el Sagrado Corazón y consigue que los milagros se manifiesten en tu vida. Más adelante podrás hacer tu petición de forma concreta y al final de este video te explicaremos la forma de aumentar la conexión espiritual con el Padre Pío y el Sagrado Corazón de Jesús, mediante una práctica muy especial. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, querido y bendito Padre Pío, hoy me postro ante ti con un corazón lleno de fe, buscando refugio en el Sagrado Corazón de Jesús. Tú, que fuiste un siervo fiel de este corazón lleno de amor y misericordia, escucha mi súplica en esta hora de necesidad urgente. Tú, que has sido un faro de esperanza para tantas almas, extiende tu mano sobre mí y protégeme bajo tu manto sagrado. En este momento de angustia y desesperación, cuando las dificultades parecen insuperables y las sombras del temor nublan mi espíritu, te ruego que me guíes al refugio seguro del Sagrado Corazón de Jesús. Tú, que viviste una vida de sacrificio y oración, que llevaste las llagas de nuestro Señor en tu cuerpo, intercede por mí ante el trono celestial y obtén para mí el milagro urgente que tanto necesito. Ahora dispones de unos segundos para formular tu petición. Tú, que nos mostraste que el Sagrado Corazón de Jesús es una fuente inagotable de amor y el refugio perfecto para nuestras almas atribuladas cuando necesitamos un milagro urgente, porque en él encontramos consuelo, paz y la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades. Acerca ahora este bendito Corazón de Jesús a nuestras vidas y enséñanos cómo, al igual que tú, bendito Pío de Pietrelcina, te refugiaste en este Corazón sagrado. Cualquier persona que rece con franqueza de corazón y fe en el poder del Sagrado Corazón puede alcanzar un milagro suyo. El Corazón de Cristo es un océano de misericordia, un refugio donde las tormentas de la vida no pueden alcanzarnos. Es en este refugio del Corazón de Jesucristo donde el amor de Dios se manifiesta en toda su plenitud y donde encontramos el alivio que nuestras almas desesperadas buscan. Padre Pío, que fuiste un instrumento de ese amor divino, llévame de la mano hacia ese refugio seguro. Jesús, Sagrado Corazón, en ti confío plenamente. A ti, que tanto amaste a la humanidad hasta el punto de entregar tu vida, te ofrezco mis sufrimientos, mis preocupaciones y mis temores. San Pío, por tu intercesión, haz que mi corazón se una al Sagrado Corazón de Jesús, para que allí encuentre la fuerza para soportar las pruebas y el consuelo en medio de la angustia. Santo Pío, tú que en vida buscabas refugio en el Sagrado Corazón durante tus momentos de mayor tribulación, guíame para que yo también pueda encontrar en ese corazón un refugio seguro. Que en él pueda descansar, sabiendo que estoy protegido por el amor y la misericordia de nuestro Señor. Padre Pío, me encuentro ante una situación que supera mis fuerzas y mis recursos. La desesperación y el miedo amenazan con hundirme, y no veo una salida clara a los problemas que enfrento. Es por eso que acudo a ti, sabiendo que tu intercesión puede obrar milagros donde los hombres ven imposibles. El peso de esta situación es grande, y la necesidad de un milagro urgente es apremiante. Los problemas que me acosan parecen crecer con cada día que pasa, y mi alma se siente cada vez más pesada. Santo Padre Pío, tú que conoces el sufrimiento y las pruebas, mira con compasión mi situación y lleva mi súplica ante el Sagrado Corazón de Jesús. Tú dijiste que, en el Sagrado Corazón se encuentra la paz, y yo necesito esa paz más que nunca. Necesito que este corazón, lleno de amor y misericordia, me acoja en su refugio y transforme mi situación. Padre Pío, intercede por mí, para que pueda experimentar un milagro urgente en mi vida, un milagro que me devuelva la esperanza y me libere de esta carga. Te pido que mires con compasión las circunstancias difíciles que enfrento, y que eleves mi oración al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo por su intervención divina. Que este corazón, que tanto te amó y te fortaleció, me brinde el mismo consuelo y alivio que te dio a ti en tus momentos de mayor tribulación. Mi amado Padre Pío, santo de los milagros imposibles y urgentes, fiel devoto del Rosario y la Virgen María, hoy más que nunca necesito tu intercesión. Mi corazón está abatido, mi alma rota, y la necesidad de un milagro es urgente. Este milagro, Padre Pío, no es sólo un deseo de mi corazón, sino una necesidad muy urgente. Yo confío ciegamente en ti y en Dios Padre Todopoderoso, y sé bien que los caminos del Señor no siempre son comprensibles a los humanos, ni sencillos de recorrer. Pero es que en este instante de desolación no veo la luz, ni cómo podré superar los obstáculos que tengo frente a mí. Es por eso que acudo a ti, sabiendo que, a lo largo de tu vida, y después de tu partida a la eternidad, has sido un canal de la gracia divina para tantas almas. Te pido que por tu amor al Sagrado Corazón de Jesús obtengas para mí este milagro urgente, que la gracia de Dios descienda sobre mi vida y transforme esta situación de desesperanza en un testimonio de su amor y poder. Que el Sagrado Corazón, movido por tu intercesión, me conceda la gracia que tanto necesito. Te ruego que intercedas con toda tu fuerza, como lo hiciste tantas veces, por aquellos que acudían a ti en busca de ayuda. Que este milagro sea una manifestación de la misericordia infinita de Dios, y que me traiga la paz que mi alma tanto anhela. Y en este momento de conexión espiritual deseo ir más allá y suplicarte, bendito Padre Pío, no sólo un milagro, sino que te ruego que seas mi intercesor constante ante el Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de mi vida. Que cada día de mi existencia pueda vivir bajo la protección de ese corazón, que es el refugio seguro para todos los que confían en él. Sea mi fortaleza en los momentos de debilidad, mi consuelo en las pruebas y mi guía en la oscuridad. Padre Pío, tú que viviste bajo la protección de este corazón lleno de amor, enséñame a hacer lo mismo, para que nunca me aparte de su cuidado. Necesito tu ayuda para solucionar todos mis problemas, y a partir de hoy, vivir con la tranquilidad que proviene de saber que estoy bajo la protección del más sagrado y precioso de los corazones. Que en cada decisión que tome, en cada paso que dé, pueda sentir la guía y el amor de este corazón sagrado. Y cuando las dificultades vuelvan a aparecer, recuérdame que el Sagrado Corazón es siempre un refugio al que puedo acudir. Señor, quédate conmigo. Y por la intercesión de Padre Pío, permíteme encontrar siempre refugio en tu Sagrado Corazón, que, bajo su protección, pueda vivir en paz, sabiendo que en ti encuentro la seguridad que mi alma necesita. San Pío, te agradezco con todo mi corazón por escuchar mi oración y por llevar mi súplica hasta el cielo. Sé que, aunque no vea resultados inmediatos, tú estás obrando en mi vida, y que el milagro que tanto necesito está en camino. Gracias, Padre Pío, por ser mi intercesor, mi protector y mi guía. En medio de esta tormenta, siento la calma que proviene de saber que mi vida está en manos de Dios, y que tú estás intercediendo por mí. Confío en que tu intercesión traerá la gracia que tanto he pedido, y que, a su tiempo, veré el milagro que tanto necesito. Te agradezco también por la paz que has traído a mi alma a través de esta oración. A medida que continúe orando, confiaré en que tu intercesión y el amor del Sagrado Corazón de Jesús me sostendrán en cada paso del camino. Amado Santo Padre Pío, te ofrezco esta oración con un corazón lleno de gratitud y confianza, sabiendo que todo lo que he pedido será concedido según la voluntad divina. Que mi vida, bajo tu protección y la del Sagrado Corazón, sea un testimonio de la infinita misericordia y el amor de Dios. Amén. Si te gustó esta oración, no te pierdas este video donde el Padre Pío explica los innumerables beneficios de dormir con el rosario bajo la almohada. Esta es la práctica tan personal de San Pío que te habíamos prometido. Es importante dejar una petición, mensaje o un simple amén para reforzar la oración en los comentarios del video. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir esta oración con cualquier familiar o ser querido que necesite un milagro imposible y urgente en su vida. Activa la campanita para ser de los primeros en descubrir las nuevas oraciones que subimos al canal. Creemos firmemente que las cadenas de oración son una de las fuerzas más poderosas del universo. Por ello, si crees que esta plegaria ha conectado a nivel profundo contigo, te agradeceríamos que la compartas con tus seres más queridos, para que la palabra del Señor pueda llegar a través de las redes hasta todos los rincones de la tierra. Tu apoyo puede hacer una gran diferencia y ayudar a que más personas reciban el auxilio que necesito. Que la fe, la religión y el mensaje de Dios lleguen a todo el mundo, iluminando corazones y transformando vidas. Recuerda que con Dios todo es posible.